Bienvenidos en la cocina con Norma Valencia. Hola, hoy vamos a preparar unas quesadillas de hoja santa en salsa verde. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hola, para ello vamos a necesitar 6 hojas santas, ya lavadas y desinfectadas, queso oaxaca, un kilo de tomate verde, unas ramitas de cilantro, un cuarto de cebolla, ajo y carne de res deshebrada que solo está cocida. En una olla vamos a poner agua, vamos a poner un poco de sal de grano, vamos a colocar la cebolla, el ajo y vamos a colocar nuestros tomates. Todo esto lo vamos a poner a hervir, para después llevarlo a la licuadora. Una vez que ya se cocieron los tomates, la cebolla, el ajo, los ponemos en la licuadora, pero sin esa agua, porque es agua amarga, si es necesario le ponemos agua natural. Colocamos el cilantro, en este caso yo estoy usando cilantro deshidratado, si tiene un fresco también, y voy a poner una pizca de bicarbonato para quitarle un poco la acidez al jitomate y lo licuamos. En una olla, entonces colocamos un poco de aceite para sofreír nuestra salsa verde. Ya que está caliente, vertemos la salsa. Y debemos comprobar cómo está de sal. Dejamos que hierva un momento. Le podemos poner sal o consomé de pollo. Voy a echar dos cucharaditas y la mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una de las hojas, les vamos a colocar la carne. y ahora les vamos a poner el queso. Déjenme ponerle lindarme. Y ahora le ponemos el queso. Y ahora le ponemos el queso. Las cerramos y nos las vamos a llevar a un sartén caliente para que se derrita el queso y se coza las hojas. Y entonces así fuimos rellenando cada una. Y es momento de llevárnoslas al sartén caliente. Entonces a nuestro sartén que está caliente con un poquito de aceite, vamos a colocar nuestra hoja santa para que se coza y se difunda el queso. Volteamos, la cosemos del otro lado y vamos a ir reservando cada una de ellas. Una vez que ya cosimos todas, vamos a agregar la salsa verde en nuestro sartén para que se caliente todo junto. Y una vez que esté caliente, está listo para servir. Y una vez que empieza a dar el hervor, está listo para emplatar. Así quedó emplatado, lo acompañé con un poco de pasta en salsa roja. Y bueno, así quedan nuestras quesadillas de hoja santa en salsa verde. Ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios. Gracias.